Sale Vanda, les saluda Luis Pérez, sonido versátil, y hoy nos toca trabajar en un bautizo, ya vamos en Camilo, en exactamente 15 minutos llegamos al salón, hoy vamos a trabajar para todos ustedes hoy en un bautizo señores, así es que ya los vemos Vanda, sonido versátil ya presente, allá los vemos señores. Vanda, Vanda, pues ya estamos listos hoy en este bautizo, ya estamos instalados, presentes hoy, y pues poco a poco está llegando la gente señores, hoy en el bautizo, ya todo instalado señores. Vanda, Vanda, Vanda Vanda, Vanda Vanda, 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 Vanda V錯 materno Vanda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!